Gracias por acompañarnos. Este es el avance informativo del Vigía y en la Mira TV sobre las noticias que usted podrá leer en la edición impresa de este jueves 17 de enero de 2019. El gobernador del estado se manifestó a favor de la Guardia Nacional y habló sobre la importancia de contar con el apoyo del gobierno federal para combatir la inseguridad y el trasiego de drogas que enfrenta la entidad. Con lesiones por disparos de arma de fuego, un hombre fue asesinado durante la tarde de ayer en plena vía pública de la colonia Praderas del Ciprés, donde después a una cuadra fue incendiado el vehículo utilizado por los agresores. Con un mensaje centrado en el que además de belleza se debe de aportar inteligencia y una intención de apoyar a la comunidad, Melisa Méndez Morales se inscribió para competir como candidata reina del Carnaval de Ensenada 2019. La joven de 18 años destacó que durante su trayectoria ha obtenido el Premio Municipal de la Juventud al brindar becas de baile a niños de escasos recursos. Apoyó a pacientes con cáncer infantil. Se registran dos aspirantes a candidatos independientes a diputados en el municipio de Ensenada. Este 15 de enero venció el plazo para inscribirse como aspirantes a postularse de manera independiente, es decir, fuera de algún partido político. Y en Ensenada fueron tres los solicitantes, uno a la alcaldía y dos a las diputaciones. 7.900 jóvenes de entre 18 y 29 años residentes de la ciudad de Ensenada y su zona norte podrían recibir una beca laboral de 3.600 pesos mensuales, ingresando a una empresa local para recibir capacitación y adquirir experiencia, anunció Armando Ayala Robles, delegado territorial de desarrollo social. Y en la edición impresa del Vigía de este jueves, lo invitamos a leer a nuestros columnistas. Ana Daniela Leiva con Andanzas Antropológicas, Sergio Garín Olache desde La Banqueta, Araceli Velázquez Córdoba con Proyecto Vino y Carlos Ramírez con su indicador político. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el día de mañana. ¡Gracias!